El orgullo de un padre es lo más importante para algunos retoños, que hacen todo lo posible por ganarse el reconocimiento de sus progenitores, y eso fue lo que precisamente sucedió con la bella hija de David Faitelson. Al hablar de periodismo deportivo en México muchas personas piensan en el comentarista David Faitelson, un especialista que cuenta con varios años en la industria y sobre todo en la televisión, ganando más adeptos por su carisma, sin olvidar aquellos ojos en los que las fans podrían perderse. David Faitelson, en equipo con el representador José Ramón Fernández, formó parte de las transmisiones de la empresa Televisión Azteca desde un comienzo y, ahora que está en la firma ESPN, su fama alcanzó un mayor índice de fanáticos. El comentarista David Faitelson usa su cuenta de Twitter para compartir datos futbolísticos y opiniones sobre los partidos que se presentan, pero esta vez la atención podría pasar a la siguiente generación. Para orgulloso y presumido, mi hija, Natania, que estudia periodismo en una de las mejores universidades del mundo igual igual UC Berkeley igual igual con su primer reporte para Caltelevisión. Felicidades, hija, https2.com.arraimstmexcliff, davidfaitelson, arrobafaitelson, ESPN, octobre 11, 2018 La candela se vivió en Twitter cuando David Faitelson presumió a su bella hija, quien decidió seguir a su padre de cerca y comenzar con su labor de comunicadora. Además, David Faitelson acompañó el post con la siguiente descripción, apóstrofe papá orgulloso y presumido. Mi hija, Natania, que estudia periodismo en una de las mejores universidades del mundo, UC Berkeley, con su primer reporte para Caltelevisión. Felicidades, hija. Muchas felicidades para ti arrobafaitelson. ESPN y sobre todo para Natania. Abrazo grande para ambos. H-T-P-S 2.com.arra.t.com.arra.czn5.c.a.x. Christian Martinoli, arroba martinolins. OctoBever 11, 2018 ¿Cómo eras de esperarse? La avalancha de comentarios cubrió la publicación, y algunos compañeros de David Faitelson aplaudieron el esfuerzo y la belleza de su hija. Fotografía, Twitter con información de Publimetro, SBP Noticias y Soy Fútbol anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.